También comentar una noticia muy importante y es que tras reunirse con el Fondo Ruso de Inversión Directa y conocer el calendario de las próximas entregas, el canciller Lisandro Rosales confirmó que este viernes estará llegando un lote de 40.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V. Honduras firmó un convenio con Rusia para la compra de 4.2 millones de dosis de vacunas que irán llegando periódicamente al territorio hondureño. Según estudios científicos, la vacuna Sputnik V tiene una eficacia del 91.6% luego de aplicarse las dos dosis. Hasta el momento se han aplicado 59.000 dosis de la vacuna anticovid en el personal de primera línea. 5.000 fueron donadas por el gobierno de Israel y 48.000 llegaron provenientes del mecanismo COVAX, asimismo 6.000 que fueron adquiridas con Rusia. La próxima semana arribará un lote de 189.000 vacunas de la farmacéutica AstraZeneca, estas provenientes de la iniciativa COVAX, de acuerdo al presidente Juan Orlando Hernández. Los próximos en ser vacunados serán los adultos mayores y hondureños con enfermedades de base. El gobierno de Honduras considera vital la vacuna anticovid que la misma llegue lo más pronto posible a nuestro país, por lo que propone varias salidas que podrían beneficiar a millones de hondureños que esperan por la inmunización. La vacuna es vital para todos y si la capacidad de producción actual es insuficiente, proponemos que este foro ayude a multiplicar la forma de reproducirla, ya sea adquiriendo las patentes para que otros laboratorios también las produzcan o llegando a acuerdos con las farmacéuticas para que otros laboratorios también las produzcan o llegando a acuerdos con las